No, 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 no. No, no, así como hay días un poco... un poco sucio. Que dura la vida del artista. Ese guía de sonrisas y amor. Que no ha cambiado. Que no veo ese rullo en tus ojos. Que triste. Y te sienta la cara que el viento ya ahí trae tu amor. Pero tú me dedicas... Me ha hecho una sensualidad. Me ha cambiado. Tan solo tú, se ha dado toda para amar. Recibido y diferente, tú vas más allá. Y dirá tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura, amante sin censura Tú complacientes a la saciedad, con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Te apenas me juraste amor eterno Tú me dejaste por un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrado a este desierto En medio de la noche, buscando tu perdón Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos Por favor, que se me ha cerrado Por favor, y no se lo va a abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la vida que me la has robado Devuélveme la vida que me la has grabado Por favor, que se me ha cerrado Por favor, y no se lo va a abrir Bien, ahí estás cojonudo. Sí. Bien, muy bien. Bien, ahí chico. Vale, no me vas a salir. Ahora también. Bien, ahí estás bien, quieto. Bien. Una, dos y tres, quieto. Una, dos y tres. Bien. ¿Esto le abrigo lo primero, no? Que estarás zorrao. Cuando se le ve la tequila. Sí, las últimas seguro es una de las mejores. Sí. Sí, sí. Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!